Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. La familia es parte importante porque debe de entender cuál es el funcionamiento. Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Va a repercutir por sí sola en un peor pronóstico. La relación entre Shakira y Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, ha sido uno de los temas de conversación dentro del mundo del entretenimiento. La situación entre Shakira y la mamá de Piqué ha sido objeto de mucha especulación por parte de la prensa, y parece que hay varios factores que influyeron en la tensa relación entre ambas. De acuerdo a medios españoles, la intérprete de Monotonía y la mamá de Piqué habrían tenido una inconveniente relación a lo largo de los años, la cual quedó en evidencia tras la filtración de un inédito video. Esta controversial grabación muestra los supuestos abusos de los que Shakira habría sido víctima a manos de Montserrat Bernabéu. A raíz de esta diferencia, salió a la luz que la madre de Piqué nunca estuvo conforme con la relación entre su hijo y Shakira, por lo que habría hecho hasta lo imposible por interferir entre ambos. La enemistad entre Shakira y su ex-suegra fue revelada por el periodista Víctor Gallarre, quien cedió a la tarea de exponer los motivos, por los que la mamá de Gerard Piqué detestaba a la cantante colombiana, y nunca la aceptó en su familia. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué la mamá de Piqué nunca quiso Shakira? De acuerdo con el periodista Víctor Gallarre, Montserrat nunca aceptó a la cantante por la diferencia de edades, este fue el principal motivo de molestia de Montserrat Bernabéu, ya que cuando Shakira y Piqué se conocieron, la intérprete de antología tenía 32 años, y el exfutbolista del Barcelona apenas 22. Otra de las razones por las cuales la madre de Piqué no quería a Shakira fue debido a su estatus de figura pública, porque no le agradaba que alguien brillara más que su hijo. Sin embargo, no lo consiguió, y contrariamente la pareja logró tener dos hijos, a quienes adoran con todo su corazón llamados Milan y Sacha. Pese a que la artista supera en miles de millones la fortuna del futbolista, Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario, pero no cualquier millonario, él lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu es historia del Club Barcelona, y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana. Tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuyo origen y apellido desconocen. Según la misma publicación, fue tal inconformidad de Montserrat, que buscó separarlos a toda costa, así lo indicó Gallarre. Finalmente, Montserrat Bernabéu jamás habría aceptado a la cantante colombiana como parte de su familia, por haber nacido en el extranjero y no ser una persona catalana de clase alta. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.